Baby yo te extraño, no tenerte me hace daño Te pienso todos los días del año, te volviste algo necesario Eres todo lo que había deseado, me hace mucha falta No te voy a mentir, todavía pienso en ti Tu recuerdo sigue en mí, no sé cómo olvidarlo Intenté de mil maneras y no puedo olorarlo En la noche no puedo dormir, de tantos pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor Tu recuerdo sigue en mí, no sé cómo olvidarlo Intenté de mil maneras y no puedo olorarlo En la noche no puedo dormir, de tantos pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor De estas gatas me han caído, yo solo quiero contigo Contigo extraño la bellaquera en el río Tú te fuiste mami, yo me siento muy vacío, toda mi cabeza está en un lío Todavía escucho tus notas de voz, todo se fue a la mierda con nosotros Todavía escucho tus notas de voz, tú me llamas mami, yo me voy veloz Todavía escucho tus notas de voz, toda mi cabeza está en un lío Tu recuerdo sigue en mí, no sé cómo olvidarlo Intenté de mil maneras y no puedo olorarlo En la noche no puedo dormir, de tantos pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor Tu recuerdo sigue en mí, no sé cómo olvidarlo Intenté de mil maneras y no puedo olorarlo En la noche no puedo dormir, de tantos pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor Me bloqueaste de todos lados y ahora estoy así Haciendo pedir esfuerzo para verte a ti Te tomaba fotos con ese pati Si lo modelabas era para mí Llevo muchos días extrañándote Prendiéndome un blow pa' cortarme de usted Ya me han amarrugado si contestabas amor Pero de una se fue a buzón En la noche no puedo dormir, de tantos pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor Tu recuerdo sigue en mí, no sé cómo olvidarlo Intenté de mil maneras y no puedo olorarlo En la noche no puedo dormir, de tantos pisaremos Las he probado a todas y no tiene tu sabor No hay nadie como tú Más bro, yo, dimelo a Duclaver